Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez respecto al nuevo capítulo del manga de Dr. Stone de hecho el 147 el cual nos trae el comienzo de un nuevo arco y si es que por fin el reino de la ciencia llega al nuevo mundo y de hecho consigo nos trae una portada a color la cual la verdad me sorprendió bastante está muy bonita muy bien hecha por lo cual es algo bastante interesante respecto a la portada a color aquí nos muestran posiblemente a los personajes más importantes que puedan pasar en este nuevo arco que en este caso obviamente sería Senku también muestran a Chrome, a Kohaku, Suika no estoy segura de quién es el de atrás pero creo que es Matsukase del cual como ya habíamos visto antes por fin nos comentaron sobre su pasado el cual posiblemente va a tomar mucha relevancia en la historia y ahora sí después de esta breve introducción sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y bueno al principio del capítulo nos comentan que a principios de la edad media los mares del norte estaban bajo el control de los piratas más poderosos que en este caso son los vikingos algo bastante interesante y que me encanta de Dr. Stone es que siempre traen datos reales y en este momento nos vamos a enfocar en datos interesantes sobre los vikingos los cuales en este momento están representados obviamente por nuestros personajes en Dr. Stone y bueno aquí nos comentan que con sus sorprendentes técnicas de navegación los vikingos llegaron a América unos 500 años antes que Colón por lo cual se podría decir que ellos fueron los primeros en descubrir América esto realmente no está 100% confirmado pero es una de las suposiciones debido a que se encuentran restos de vikingos cerca de América por lo cual es muy posible que ellos hayan llegado primero y que no hayan dicho que encontraron América para quedarse con los tesoros que allí se encontraban y ya respectivo a esto nos empiezan a comentar que cómo es que fue posible que llegaron a América debido a que la única guía que hay en el mar es el sol pero el problema es que el cielo no está siempre despejado por lo cual se podría decir que los vikingos son un misterio debido a que no se sabe cómo es que lograron llegar si no podían ver todo el tiempo directamente al sol y es aquí en donde nos empiezan a decir que posiblemente los trata como algunos hechiceros algo bastante interesante debido a que tenían algo llamado piedra solar si como la de pokemon posiblemente quieran evolucionar a un pokemon tipo planta no lo sé puede ser pero bueno ya respectivo a la piedra solar se dice que con esa piedra lograban ubicarse y es así como nació una leyenda y de hecho vemos que al parecer lo que nos estaban mostrando lo estaba contando riusui porque él dice que para saber la ubicación y dirección en el mar abierto es algo extremadamente difícil por lo cual se empiezan a preguntar que si es tan difícil como es que escogieron la ruta más difícil para empezar aunque claro senku nos explica que no hay problema con eso debido a que ahora la ciencia tiene el gps y de hecho gen le pregunta a senku que cómo es que harán funcionar un gps en ese mundo de piedra en este momento y es así como nos muestran que al parecer los que se quedaron en japón empiezan a crear muchos relojes de arena para hacer que senku tenga la información exacta del tiempo en el que están en ese momento o sea la zona horaria precisa de japón y nos empezamos a preguntar cómo es que llevarán a cabo cómo es que le informarán a senku sobre esto y de hecho algo bastante interesante es que a través de esto nos muestran una pequeña escena de cómo es que todos están súper emocionados porque dicen que al fin posiblemente cron le pueda decir lo que siente a ruri pero lamentablemente no se puede debido a que es imposible mantener una conversación por audio desde tan lejos en este tiempo así que lo que van a hacer es enviar ondas cortas que apenas pueden recibir señales de tiempo y gracias a que está senku ahí no importa con que le den la hora actual él puede seguir contando los segundos y ya no habrá problema con la hora más adelante y es que es verdad ya hemos visto que senku se pasó miles de años contando el tiempo segundo por segundo por lo cual podríamos decir que es un cronómetro humano aunque aún así siguen sin entender de hecho suika es la que lo comenta que sigue sin entender el cómo es que le servirá saber la hora para saber la ubicación del barco y de hecho igual dicen que no se preocupe debido a que ni siquiera los los del mundo moderno sabían cómo es que va a conseguir eso y nos explican que debido a que saben la hora pueden saber a qué altura está el sol y así saber la latitud y por consiguiente la diferencia horaria en tokio también con eso tienen la longitud por lo cual es así como consiguen hacer un gps analógico ubicándose así en el globo que tienen de la tierra por lo cual era bastante complicado pero logran hacer esto y es así cómo se ubican y para su mala suerte tienen que confiar en que el sol siga y así podrán conseguir la ruta fácil a eeuu rápidamente pero como sabemos senku siempre ha tenido muy mala suerte así que ocurre una tormenta y ahora no saben la ubicación del sol y como ya sabemos nos han mostrado múltiples veces cómo es que senku tiene muy mala suerte por ejemplo en el caso en el que intentaron crear la dinamita que de hecho seguían intentando crear ácido nítrico pero pues no pudieron debido a la mala suerte de senku incluso aquí nos vuelven a comentar que posiblemente le asignaron 100 puntos de habilidad en inteligencia valor y esfuerzo pero por otro lado le pusieron cero en suerte debido a que senku tiene que estar completamente seguro de lo que va a pasar porque si deja algo a la suerte posiblemente no funcione para nada por otro lado también nos comentan que riusui van a tener que confiar plenamente en su incito de más dinero debido a que ahora ya no saben en dónde está el sol y no podrán ubicarse y es así como nos muestran el regreso de chrome debido a que no lo habíamos visto en mucho tiempo no había hecho nada importante en este punto pero por fin nos lo muestran regresar y de hecho parece que al oír esto rápidamente él recuerda algo y se va corriendo hacia sus tesoros y es así como saca una piedra desconocida hasta el momento la cual le pide a Kohaku que la corte en un rectángulo perfecto con su fuerza de gorila y sabemos precisamente que con esto pues se llevó muchos golpes pero aún así Kohaku lo hizo porque al parecer creyó que le iba a ser un regalo a Ruri que es lo que yo también lo shippeo pero por favor sabemos que chrome no iba a hacer eso y bueno es así como nos empieza a explicar que a través de esta piedra se ve una imagen doble descolocada si pones algo detrás de ella y todos se preguntan de qué va a servir esto en este caso pero chrome está bastante seguro de lo que hace porque ese es el estilo de una vida de un científico descubrir cosas por lo cual lleva esa piedra afuera y la coloca a contraluz para que así puedan ubicar al sol y hay un punto exacto en donde a través de dos orificios que hizo en esa piedra se ve la misma cantidad de luz a través de los dos orificios por lo cual en ese lugar es en donde se encuentra exactamente el sol por lo cual es algo bastante genial que chrome es el que haya hecho esto y lo haya hecho por él mismo pues y por consiguiente le doy aplausos a chrome porque en verdad ya se merecía un regreso así de fuerte y es así como nos comentan que han conseguido la piedra solar y de hecho senkun es el que nos aclara que esta se llama calcita que es un prisma natural que divide la luz haciendo que se vea doble y ya que nos explica de manera más sencilla que cuando coincide significa que está en línea recta con la luz del sol y dice senku que si resumiendo eso es y como último dato sobre los vikingos riusui nos explica que al investigar antiguos barcos vikingos hundidos curiosamente siempre encontraban piedras de calcita y todos se preguntaban el por qué los vikingos llevaban estas piedras consigo y que había sido un misterio durante muchísimo tiempo pero al parecer ellos por fin lo descubrieron y al parecer no era ninguna magia ni una leyenda que en realidad existía la piedra solar que en este caso era la calcita y que ahora cuatro mil años más tarde ellos también son como los vikingos que van a tomar el timón y van a llegar a américa gracias al poder de la ciencia un momento bastante épico en este capítulo que es prácticamente el comienzo de una nueva saga en doctor stone por lo cual me encantó y es así como comienzan a mostrarlos muchísimos momentos respecto a lo que sobra del viaje ya que antes nos mostraron que faltaban 30 días más o menos faltaba un mes por lo cual nos comienzan a mostrar varios momentos por ejemplo en un punto en donde chrome ya está muy feliz debido a que él logró ser un científico y descubrió algo por su cuenta lo cual es bastante interesante y por otro lado también a pesar de que ya tienen todo para llegar a américa siguen teniendo bastantes problemas debido a que hay tormentas y es ahí donde tienen que confiar plenamente en riusui el cual está llevando el timón por lo cual ha de ser un problema bastante difícil para riusui mantener el barco en buen estado pero aún así logran seguir avanzando y mostrándonos más momentos por ejemplo hay un momento en donde se encuentran con ballenas y podemos ver la diferencia entre los pobladores de la era moderna y los de la era antigua porque los pobladores de la era moderna al parecer se emocionan muchísimo al ver estas ballenas pero por otro lado al ver estos animales gigantes la verdad es que por ejemplo kirisame matsukase y algunos otros espantan muchísimo debido a que pues por favor debe de dar bastante miedo y ahora sí en las viñetas finales del capítulo nos muestran cómo es que homura lo es la primera en divisar la tierra y ella les avisa a todos que por fin han llegado a américa si por fin han llegado al nuevo mundo mostrándonos una escena bastante genial de cómo es que todos están muy emocionados por por fin haber encontrado tierra y que lograron después de tantos atracos su cometido y si por fin llegaron a eeuu lo cual es algo bastante increíble aunque la verdad al comienzo del capítulo con la nueva viñeta color era bastante lógico que por fin iban a llegar a américa por otro lado hay bastantes cosas que pueden suceder respecto a esto como sabemos ellos han decidido que al encontrar a alguien de piedra van a intentar revivirlo por lo cual podemos decir que alguno de estos pobladores como lo habían dicho antes por ejemplo tus a casa lo había comentado puede intentar dañarlos de alguna manera por lo cual va a ser un problema bastante grande aunque su casa había dicho que él los iba a detener pero aún con esto puede que haya alguien más fuerte que su casa y eso provocaría un problema para todos debido que va a intentar hacer todo por ellos solos y le va a causar problemas a nuestros protagonistas y de hecho esto podría desembarcar en una nueva saga lo cual estaría bastante interesante debido a que causaría un nuevo problema aunque eso sí sería bastante similar a lo que ha pasado antes por lo cual es posible que suceda pero también muy posible que no por otro lado uno de los problemas más obvios es que no todos los de aquí saben hablar inglés de hecho prácticamente nadie gen es único de los que hemos visto que puede hablar inglés y que lo habla bien por lo cual va a ser algo bastante complicado ver cómo es que se comunican con los nativos de eeuu por lo cual va a ser algo bastante interesante y otra cosa muy importante es saber cómo van a reaccionar todos los que revivan a esto porque posiblemente no vayan a querer ayudarlos de alguna manera o van a querer tomar su propio rumbo por lo cual va a ser algo muy complicado además de que podemos encontrar alguien bastante inteligente tal vez incluso tan inteligente como senko lo cual sería o provocaría un problema ya que si no tiene los mismos ideales que senko y se encuentran con alguien que tenga por ejemplo los ideales de yoga pero además sea muy inteligente podría causarles un problema bastante grande y esto haría que ellos encontrarán en una posible desventaja pero aún así espero grandes cosas de este nuevo arco y con esto ha terminado el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y claramente dejarme abajo en los comentarios sus teorías ya que las estaré leyendo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye sonidos